Hola, ¿cómo están? Estoy a punto de salir de viaje con mi familia un mes. No sé si se acuerdan, pero tengo cuatro hijos y vamos a estar un mes fuera. Y lo que quiero enseñarles es una forma práctica de empacar, porque me voy a llevar una maleta solamente para ellos cuatro. No voy a cargar más cosas de estas y aquí tengo todo lo que necesito para este mes. Hola, soy Michelle Greenberry y soy especialista en sueño infantil. También soy mamá de cuatro pequeñitos, que son dos pares y gemelos. Bienvenidos a mi canal, en donde les voy a enseñar todo lo que tienen que saber del sueño infantil. No te pierdas cada semana los estrenos de los videos donde vas a aprender todo lo que necesitas saber para que mejores los hábitos de sueño de tu familia. Quiero que vean cómo lo estoy haciendo, porque es importante aprender a viajar sin tantas cosas. Muchas veces viajamos y no usamos una quinta parte de todo lo que llevamos. Chequen cómo me estoy organizando. Llevo un champú y un enjuague, porque en esta ocasión no vamos a llegar a hoteles, vamos a llegar a diferentes departamentos, los cuales muchas veces no tienen esas cosas. Y llegar con niños a última hora, tener que buscar cosas para bañar es muy difícil. Así que llevo unos grandes que voy a usarlos, yo creo que todo vuelves. Tengo a la mano siempre hasta arriba las medicinas, porque nunca sabemos cuándo se pueden necesitar. Aquí incluyo protectores de sol, tengo diferentes protectores, diferentes medicinas que puedo usar para circunstancias, alergias, dolores de panza, algunas pomaditas que se necesitan. Obviamente todo lo consulto con mi pediatra antes de dárselos, pero llevo todo tipo de medicinas en caso de que se pueda necesitar si es que hay alguna emergencia. Esto siempre lo tengo a la mano. Bueno, este tip que les quiero dar es súper importante porque, no sé si a ustedes les pasa, pero yo normalmente cuando llego a un hotel o a algún viaje, lo primero que hacemos es llegar a dormir y a veces las pijamas están perdidas por todas las maletas y, no sé, los bañamos y les tenemos que cambiar los calzoncitos, los calcetines y ponerle su pijamita y a veces es un caos encontrarlo. Entonces a cada niño lo hago con su bolsa personalizada, le pongo, que no la tienen que usar personalizada, hay muchas bolsas que venden, pero para mí es más fácil encontrarlo así. Les pongo sus calzones, sus calcetines y sus pijamas y es lo que tengo a la mano, una de cada niño, lo cual se me hace muy fácil de encontrar y se me hace muy práctico porque no tengo que revolver toda la maleta para sacar lo que voy a necesitar de primera mano que va a ser esto. Entonces tengo acomodado sus ropas, interiores y sus pijamas a la mano o no tan a la mano, pero no importa porque es muy fácil encontrar las bolsitas que se necesitan dentro de la maleta. La de más ropa normalmente no la pongo así porque ocupa mucho más lugar, entonces poner todo en bolsas así hace que sea más difícil, pero lo pongo por zonas. Esta es la zona de ropa de los chiquitos en donde tengo sus shorts. Tengo otra zona aquí en donde están los shorts de mi hijo grande y lo tengo un poquito dividido por zonas. Llevo dos o tres sudaderas de cada niño, más camisetas porque las camisetas en los shorts sí se ensucian, las sudaderas a veces se pueden volver a usar. Llevo sus cosas de baño y básicamente, no sé, de este pañal le llevo uno que otro vestidito, sus mayones. Llevo suficiente ropa, más o menos como para 10 días que él no tenga que lavar, pero después estoy pensando que sí voy a lavar porque es muy difícil llevar ropa para un mes y realmente se vuelve muy complicado. Así que lo que a mí se me hace cómodo es lo de primer alcance o lo primero que voy a necesitar, ponerlo en bolsita y lo demás, saber y ubicarlo en la maleta para poderlo encontrar fácil. En esta ocasión voy a estar 7 días en el primer lugar, lo cual me permite desempacar la maleta y poder tener acceso a la ropa fácil. Si hubieran sido dos o tres días de viaje, probablemente sí hubiera puesto ya como la ropa de cada día organizada paquete por paquete para que solamente sacara lo que va a usar cada uno cada día y eso es a veces también mucho más fácil cuando los viajes son cortos y no queremos desempacar toda la maleta. Llevo unas bolsas de plástico vacías porque muchas veces se moja la ropa, se mojan los trajes de baño y es difícil transportarlos cuando está húmedo sin que toda la demás ropa se eche a perder. Llevo una bolsa por si llevo en una playa, tengo que cargar cuallas o lo que sea, una bolsa fácil, vacía para poderlo usar y transportar algunas cositas. Espero estos tips les sirvan. Yo, después de muchos años de viajar con cuatro niños, he aprendido a viajar fácil, sencillo y sin cargar muchas cosas. Así que creo que esa es una forma práctica de organizarse cuando vayan a hacer un día.